está haciendo fricadas varias hola amigos bienvenidos al canal de fricadas varias hoy vamos a ver la review de una película que se llama rabid no rabid de conejos y no rabid de rabia del año 2019 que dura 107 minutos y es de nacionalidad canadiense está dirigida por jen soska y silvia soska que yo no sé si son hermanos marido y mujer o que son pero me da un poco igual aquí vemos que jen soska ha dirigido cosas que desconozco y el otro bueno jen soska es una mujer por lo visto y sirvia soska es otra mujer yo me da la impresión de que son hermanas porque además miden lo mismo vienen unos 64 y han dirigido lo mismo o sea que que van en pareja siempre por lo visto la altura y la cara que son parecidas pues pienso que pueden ser hermanas igual que los wachowski que luego fueron las wachowski no que son hermanos ahora son hermanas que hacen también las películas normalmente un poco en común bueno la película está dicho esta introducción la surda es un remake de la película rabia del amigo david cronenberg del año 1977 esa película no la he visto y tampoco me han quedado ganas de verla después de haber visto este remake porque tengo que decir que a mí no me ha gustado especialmente rabid tiene una nota media en firma affinity de 5,0 con 587 votos o sea que lo han visto las dos directoras y sus primas más o menos y yo le he puesto un 4 un regular tiene una pinta evidente de tele fling o sea película barata para variar como una película de terror pues tiene que ser barata ya decir terror o estoy diciendo que es de terror terror sobrenatural moda remake de que va la película un poco bueno ya he dicho que le he puesto en 4 así que no la recomiendo prácticamente y ahora ya pues a lo mejor spoileo un poquito de que va no pues una chica que trabaja ahí en la moda con un diseñador estrella y ella pues quiere empezar así en el mundo este de la moda y es un poquillo así hecha para atrás un poco no que le da vergüenza las cosas con sus gafas yo creo que la maquillar un poco para que tiene que tenga un poco de como de arrugas o algo así fin pero la cosa que tiene un accidente digamos que media boca se le cae la piel de media boca y se le ve la dentadura entonces un problema evidentemente no estético pero llega uno un cirujano y dice no pero aquí tenemos un método súper chachi super guay que te va a salir hasta gratis porque como es una cosa experimental si participas pues es súper gratis claro ella está un poco desesperada porque está amargada vale venga participo y total que le pegan ahí una especie de piel transparente rara y cuando ya pasa del postoperatorio se quita ya la venda y resulta que está perfecta no está perfecta está mejor que estaba porque ahora ya no la maquillan con la arruga o la piel así fea sino con una piel súper brillante está espectacular ya no usa ni gafas es genial no es como una regeneración total como si fuera una super heroína casi no que guay no y ya empieza a diseñar otra vez la ropa y la ve su jefe que la tenía un poco de menos y dice que guay pues quiero que participes en mi nueva colección súper chachi total que empiezan las cosas a irle bien en ese sentido pero por otro lado pues empieza bueno dicen una palabra ahí mientras están en la operación y eso el médico hablando con alguien nombran una palabra y hablan de vampirismo claro la sueltan ahí de pronto digo como que de esto baila película porque yo esta película como otras tantas que voy a ver o que he visto últimamente de terror la veo por culpa de bicho 14 que ya lo comentado en algún otro vídeo es un youtuber que hace vídeos sobre las siete mejores películas de terror de tal cosa las siete películas de terror de casa encantada las siete películas de terror de no sé qué y da casualidad que casi todas las películas que veo que él recomienda no me gustan luego pero la sigo viendo pues esta es una de esas entonces yo claro me la apunté en su momento y unos cuantos vídeos seguidos pero luego cuando las veo en mi casa no 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 miro de que van ni me miro el trailer ni nada ni la nota para que sea sorpresa entonces claro cuando dijo lo del vampirismo pues yo no recordaba que era de vampirismo esta película y efectivamente resulta que lo que le han puesto no sé por qué motivo tiene que ver algo con vampirismo y ella pues como que su piel se vuelve un poco inmortal por lo menos eso que de lo que dice el médico en un cierto momento ella empieza a necesitar sangre empezar a matar a gente luego esto se transmite como si fuera un virus muy fuera la rabia propiamente dicho y vamos yo no sé si la de cronenberg también era así exactamente no evidentemente tenía que ver con la rabia y con una chica porque en la portada sale una chica no pero no sé si tenía si era así exactamente la cosa que se va propagando unos muerden a otros un poco en plan zombie pero todo muy barato no entonces la película no no hay gran cosa en general no entonces yo no la recomiendo no me ha entretenido mucho a lo mejor tiene ciertos detalles interesantes por ejemplo me gusta lo de el maquillaje de que le ponen de cuando se le ven todos los dientes pues lo enseñan porque sabéis que hay películas que no sé si para ahorrar al susto para ahorrar dinero pues este tipo de cosas no la enseñan pero aquí si lo enseña no sé si ésta podría clasificarse de body horror no lo sé pero bueno si por lo menos se ve no y bueno y la trama las actuaciones no son nada del otro mundo más bien a veces parece que está viendo un culebrón de este como el que grababa el joey triviani en la serie friends pues parece un culebrón de eso a los que de hecho ahí sale aquí un personaje que hace de un actor de culebrón y le muerde a otro ahí en el rodaje en fin no sé si será un guiño a esto tal vez la cosa que parece eso parece un poco con tinte de culebrón los personajes no no llaman la atención la protagonista no creo que lo haga mal pero bueno la película no es gran cosa la gente en general pues ya le ha puesto un 5 la han aprobado yo le pongo un 4 no sé se queda en regular y no la recomiendo especialmente ya está tampoco merece mucho más la pena hablar de esta película como digo la aquella en la que se basa no la he visto y no me han quedado de ganas de verlo aunque sea de david cronenberg que siempre hace películas interesantes no como la mosca existentes que un poquito rara y otras muchas que ha hecho cronenberg pero no lo voy a ver porque además del año 78 ahora mismo no tengo ganas de ver una película del año 78 cosa que digo que luego igual veo un western más antiguo incluso pero bueno ahora mismo no tengo ganas de verlo así que ya está amigos hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo del canal fricadas varias estás viendo fricadas varias